Muy bien, Sofía. Sofía, conversemos un poquito acerca de cómo usted podría apoyar a los emprendedores nacionales y los emprendedores aquí de la provincia, en caso de llegar a tener una curula en la Asamblea Nacional. Bueno, el tema tributario para los emprendedores ha sido bastante complejo. Una reforma tributaria, la cual no apoyamos tampoco, sino que eso se dio bajo un pacto del gobierno con el correísmo, por asumo varios acuerdos que ellos tenían en su momento. Ha complicado la vida de los emprendedores, ha complicado y ha hecho más complejo el sistema tributario del país. Y claro, nos están acabando con impuestos, con impuestos y la metodología para un emprendedor pequeño que está empezando, pues es sumamente difícil. Pero más allá de eso, hablemos de seguridad. ¿Por qué? Porque usted se abre un negocio pequeño y tiene a los días siguientes vacunadores que le están pidiendo que usted aporte a ellos y eso forma parte también de la inseguridad. Entonces, hay que combatir esas mafias porque lamentablemente está como un eje transversal en todos los aspectos, en el tema económico, en el tema vial, en el tema de salud. Entonces, hablemos de seguridad como un plan macro y como una prioridad que debe tener la Asamblea y el próximo presidente. Eso quiere decir que quienes hoy están enriqueciéndose a través de las vacunas, a través del tráfico de drogas, a través de esos contratos millonarios que se les da porque apostaron tal vez en una campaña y luego tienen que devolver los favores. Entonces, es ahí donde se tiene que acabar con esas mafias que existen en el sector público, con las bandas delincuenciales que hoy ya no solo están delinquiendo en las calles, sino se han apoderado del Estado. Todo eso es un eje transversal en el que se tiene que trabajar y es ahí donde tenemos nosotros un presidente valiente que tomará las decisiones, depurará a la policía, las fuerzas armadas y nosotros. Todo lo que tengamos que hacer desde el legislativo vamos a apoyar en cuanto sea para colaborar con el tema de seguridad. Gracias. Gracias. Gracias.